Bueno, seguimos repasando de forma muy muy básica los principios de lo que hemos estudiado a fondo durante este trimestre los alumnos de segundo de realización en su asignatura de grafismo. Vamos a revisar un poquito el tema de las capas de ajuste, que es otra cosa en la que hicimos bastante hincapié. Una capa de ajuste es una capa que afecta a todas las que tiene por debajo con sus filtros. Es decir, imaginemos que nosotros tenemos esta composición, que por cierto fue con la que empezamos las clases, y en la que tenemos una serie de elementos trabajados de manera independiente. Y imaginaros que nosotros ya hemos hecho una animación con ella y queremos desenfocar todo el contenido. Bueno, pues esto sería un rollo si tuviésemos que ir metiendo un filtro de desenfoque a cada uno de los elementos. Por ejemplo, el logo del instituto, efecto, desenfocar, vamos a poner un desenfoque rápido. Decimos que el comienzo sea 0 y que al final sea 30. Imaginaros esta animación tener que aplicársela a todas las capas de manera independiente. No es mucho trabajo, pero si tuviésemos aquí un efecto mucho más sofisticado, que requiriese varios plugins, y quisiésemos que algunas fuesen afectadas y otras no, pues estaríamos hablando de un trabajo mucho más complicado y que nos obligaría a reorganizar toda nuestra composición y toda nuestra timeline. Para ello se inventaron las capas de ajuste. Son unas capas que trabajan sobre todas las que quedan por debajo de ella. Capa nueva, capa de ajuste, vamos a generarla. Le voy a pegar aquí el efecto que había hecho de desenfoque, de difuminación. U para ver los keyframes. Lo voy a traer al inicio. Y desenfoca a todas las que tiene por debajo. ¿Cómo lo podemos ver? Pues imagínate, si esto lo quisiese desenfocar, pues a lo mejor me interesaría que la palabra corazón y roto apareciese enfocó y que el resto se fuese desenfocando. Me voy a mover esta capa de ajuste por debajo de la palabra roto y de la palabra corazón. Y fijaros, ahora se desenfocan todas las que tiene debajo. Hombre, queda un poco raro que se desenfoque la marca, el logotipo del instituto y una webserie. Pues voy a cogerme estas dos capas y me las voy a traer por encima de mi capa de ajuste. Ahora se desenfoca todo el corazón y todas las caras, pero se queda enfocado el rótulo nuestro y una webserie del Instituto de Radiotelevisión Española. Las capas de ajuste son extremadamente útiles y las vamos a ver a lo largo de este trimestre en todos los ejercicios prácticos que vamos a tener. Por ahora, quedaros con este concepto. Una capa de ajuste es una capa cuyo contenido afecta a todas las que le quedan por debajo. También este trimestre hemos hablado de las expresiones. Las expresiones son un lenguaje dentro de After Effects que nos permite establecer órdenes y condiciones a nuestras capas para que realicen según qué acciones, si, por ejemplo, alcanzan un determinado valor, o podemos generar con ellas también animaciones de manera automática. Incluso con ellas podemos generar nuestros propios plugins, así que son extremadamente útiles. Estuvimos estudiándolas principalmente para generar loops, también para generar patrones de caos, y también hicimos alguna pequeña herramienta de control de las mismas. Para refrescar el conocimiento vamos a ver un ejemplo muy claro y muy facilito de qué opciones nos permiten tener las expresiones. En este caso vamos a animar las palabras corazón en esta composición que tenemos. Una expresión, recordad, que lleva un lenguaje escrito. En este caso se lo vamos a aplicar a la posición. Sacamos las opciones de posición y recordad, la letra alt sobre el cronómetro nos permite establecer expresiones, escribir sobre ellas. Alt y cronómetro de posición y nos sale que en este caso la transformación será en función de los datos dados en la posición. Como lo que queremos hacer es un pequeño patrón de caos, vamos a utilizar el parámetro wiggle, que lo vimos en clase. Se escribe wiggle, paréntesis, y el primer dato del wiggle hace referencia a las veces por segundo que se va a aplicar el efecto. En este caso, dos veces por segundo, coma, segundo dato del wiggle, la cantidad de patrón de caos que queremos que tenga. En este caso le voy a decir que dos veces por segundo mueva el objeto, pues aproximadamente 50 puntos. Cerramos el paréntesis y hacemos un previo. Y si os fijáis, ese corazón ya se mueve dos veces por segundo, aproximadamente cogiendo valores entre 0 y 50. Para que veamos la potencia que tiene la herramienta de wiggle y las expresiones, vamos a coger el segundo corazón, corazón copia, y le vamos a poner con la cuerda que vaya... Perdonad, ya estaban asociados, voy a hacerlo al revés. Voy a decir que ese corazón copia vaya asociado a la palabra corazón para que se muevan juntos. Ya a esta segunda palabra, a la vez le voy a aplicar un segundo efecto de wiggle. P de posición, al cronómetro para introducir el texto, y wiggle, perdonad, cuatro veces o cinco veces por segundo, y voy a meterle un poquito menos de caos, doce píxeles. Ahora, ambos textos se mueven juntos, pero si os fijáis, no van exactamente igual coordinados. Con una sola sentencia, en este caso dos, una para cada una de las capas, hemos conseguido generar una animación que mediante keyframes tradicionales nos hubiera sido un rollo y hubiera costado muchísimo más trabajo. Además, a estos patrones de caos se le pueden seguir sumando los keyframes convencionales. Es decir, voy a venirme a la mitad, le voy a decir que corazón esté en el centro, pero que al principio de mi animación se posicione fuera de pantalla. ¿Qué va a suceder? Las palabras se van a ir moviendo hasta colocarse en el centro, pero al mismo tiempo van a seguir manteniendo esos atributos de caos. Bueno, la animación es espantosa porque los keyframes tienen muchísima separación, pero si este keyframe de cierre me lo traigo aproximadamente para que lo hagan dos segundos, veréis que funciona mucho mejor. Y quiero terminar este repaso de los conceptos más básicos de lo que hemos estudiado en profundidad a lo largo de este trimestre con el ejercicio con el que comenzamos todo, con el que comenzaron nuestras clases en el Instituto de Radio y Televisión Española que fue esta cabecerita corta como para una webserie imaginaria. Os la muestro porque vamos a hablar del último concepto importante a tener en cuenta a la hora de trabajar que es el de las composiciones anidadas. Cuando nosotros trabajamos una cabecera no utilizamos todo el chorizo de capas, efectos, gráficos, tipografías toda de seguida en una composición interminable, sino que vamos trabajando cada uno de los elementos por separado y luego esas composiciones las introducimos en una capa final. Por ejemplo, la formación de estas caras la hemos trabajado en una capa la formación de ese corazón lo hemos trabajado en otra y nos hemos venido a una composición final donde las hemos montado sobre un fondo y sobre otros efectos como textos y tal para no trabajar todo de una manera conjunta, sino ir trabajando cada una de las partes por separado. Concluimos que una composición anidada es una capa que tiene en su interior una composición, es decir, es una capa que cuando hacemos doble clic sobre ella nos lleva a otro espacio donde tenemos otra serie de capas que hemos trabajado y que conforman esa capa final. Espero que todo este repaso os sea útil y espero de corazón que todos me paséis con buena nota esta recuperación que viene inminente. ¡Gracias! ¡Gracias!